Frecuentemente recibimos consultas de nuestros clientes preguntándonos si tenemos un catálogo físico de productos. Como somos una empresa que ha evolucionado hacia el comercio online, solo contamos con una web donde hemos tratado de clasificar los productos para que puedas encontrarlos fácilmente. Sin embargo, tenemos una solución para que puedas crear archivos PDF con el contenido de nuestra tienda. Puedes crear PDFs de fichas de producto, de tu carrito de compra o de una sección y son editables si tienes un programa adecuado en tu ordenador. A continuación te muestro los pasos que tienes que seguir para crear tu propio catálogo de productos. Entra a Brildor.com y sitúate en la página deseada. Por ejemplo, si quieres un archivo con todos los artículos sublimables que ofrece Brildor, ve al menú personalizables. Ahora aplica un filtro en la ventana que aparece a tu izquierda haciendo clic en el triángulo de técnica de marcaje y pinchas sublimación. Como ves, tenemos más de 500 referencias. Si quisieras por ejemplo solo los que tengan un precio inferior a 3 euros, puedes aplicar otro filtro poniendo la cantidad en el recuadro y dándole al botón encontrar. Puedes poner todos los filtros que quieras, plazo de entrega, tipo de artículo, etc. Una vez que ya tienes aplicados todos los filtros, lanza una impresión tecleando CTRL-P. Selecciona la opción guardar como PDF y escoge nombre y la carpeta para guardar el fichero. Yo lo guardaré en el escritorio con el nombre artículos para sublimación. Ya tenemos un archivo PDF que podemos editar abriéndolo por ejemplo en Adobe Acrobat. Edita los textos, precios, etc. Guarda los cambios y listo. También existen otras opciones gratuitas para editar PDFs como Free PDF Editor, Draw de LibreOffice. Incluso si no quieres instalar ningún programa, puedes editar archivos utilizando PDFscape, una herramienta online. El uso de los contenidos de Brildor se ofrece libre y gratuitamente a nuestros clientes para su uso promocional en la reventa de los productos que se compran. Sin embargo, queda reservado el uso para cualquier otro caso. Espero que este vídeo te haya sido útil. Si es así, danos un me gusta y suscríbete a nuestro canal.